Con motivo de los efectos que ha dejado la tormenta tropical Vicente, se han afectado en el Estado 181 municipios, para los cuales, por instrucciones del Gobernador Alejandro Mural, hemos hecho ya la solicitud al Fonden por emergencia. Estos 181 municipios presentan afectaciones de diversa gravedad. Para la Coordinación Estatal de Protección Civil, ha sido prioridad, primero, asistir a las comunidades en donde ha habido pérdidas de vidas humanas. Hasta el momento han fallecido, lamentablemente, 12 personas y hay una familia, padre, madre y dos menores, que está en calidad de desaparecido. Por otra parte, tenemos que las afectaciones más importantes son en caminos, carreteras y, sobre todo, caminos rurales. Según el reporte de hoy en la mañana, se nos habla de 200 tramos afectados, de los cuales en 30 todavía existe una total en comunicación y en los restantes hay paso restringido. Estamos atendiendo con SCT, con CAO y con la propia maquinaria que tienen algunos municipios y apoyo de diésel que se les ha dado para que estos tramos puedan ser transitados plenamente y, en su momento, puedan ser objeto de un tratamiento de mayor amplitud para dejarlos como estaban.